Varios cafecultores de los municipios del sur acudieron a un encuentro solidario con el objetivo de socializar la creación de una nueva cooperativa, dado que según algunos cafecultores no están conformes con los beneficios que ofrecen las dos únicas que hay en el Huila, y además los cultivadores y empresarios de los municipios del sur no se sienten bien representados. El evento estuvo coordinado por Carlos Mauricio Mosquera, secretario de la cadena productiva del departamento, quien habló al respecto de esta iniciativa. Lo más importante es que en función a la crisis nos obliga a estar cada día más asociados, y el sur del departamento, a pesar de que hay un modelo cooperativo, pero no cooperativismo, exige crear una cooperativa que hace muchos años, aquí en Pitalito funcionó Cafisur, que era un modelo a nivel nacional, entonces queremos rescatar la figura del cooperativismo, que hoy en día es el modelo de economía más solidaria y más importante del mundo, y Pitalito por ser el primer productor, el sur por tener más del 50% de la cafecultura, le cabe otra cooperativa, con respeto, con honestidad, con transparencia y con el acompañamiento institucional. Asimismo, habló sobre lo que se requiere para crear cooperativismo. Ser cafetero, pequeño, mediano, pero que tenga voluntad y que participemos, porque este proceso es institucional, con un acompañamiento de ASOCOP, la Asociación de Cooperativas del Departamento Lula, va a estar desde la socialización hasta la creación de la cooperativa. Este es solo el comienzo de un gran proyecto de cooperativismo, se espera seguir socializando con los cafecultores, y muy pronto conformar esta cooperativa, que represente los intereses de los productores de los municipios del sur, como Isnos, Palestina, San Agustín, Acevedo, Oporá, Patimana, Elías y Pitalito. Uno de los líderes cafeteros, don Ricardo Calderón, dijo que las dificultades generan oportunidades, y es el momento de contrarrestar la crisis por medio de este modelo asociativo. Este entusiasmo tiene que ir a todos los puntos regionales, estamos comenzando, este es el primer paso, tenemos que ir a los municipios, tenemos que ir a los corregimientos, a las inspecciones, a socializar que todo el mundo tenga conocimiento hacia donde apunta una empresa solidaria que se llama Cooperativa Integral del Sur del Huila y del Café. Señalan que lo que se busca es que los cafecultores del sur tengan participación también, y que no, todo se quede en la capital.